¡Aquí estamos! ¡Ya regresamos! ¡Que se pare la bola! ¡Mira, pelotero, que se pare la bola! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare tres veces! ¡Aquí estamos! ¡Abanico! ¡Abanico de Arria! ¡Que siga la bola! ¡Mira, pelotero, que se pare la bola! ¡Mira, pelotero, que se pare la bola! ¡Mira, pelotero, que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare tres veces! ¡Abanico de Arria! 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 ¡Abanico de Arria!